en el kilómetro 18.5, Andri. Ahí está, 18.5, hablamos de Villanueva y dice la PMT de Villanueva reporta un incendio en la fábrica ubicada en el 18.5, allí está entonces la información en las redes sociales, precaución en el tráfico de Villanueva, esta es el área más o menos por un centro comercial que hay entre Villanueva y San Miguel Petapa, esta es el área justamente donde está el incendio, según se ve en estas dos fotografías, es de grandes proporciones el incendio porque se ve bastante nube en el sector, por esas nubes de humo que está emanando de esta fábrica, ahí está, ahí está, perfecto, muchas gracias a nuestros compañeros de producción, Alejandra, mira, esto es de último momento, ocurre en Villanueva, prácticamente es un infierno en ese sector a esta hora. Así es, Andri, los cuerpos de socorro ya están alertados de esta situación y por supuesto estarán dando respuesta inmediata para sofocar las llamas, estaremos actualizando esta noticia a lo largo de estos 60 minutos de información que recién iniciamos.